Llega el día para Al Horford, el tan esperado momento de vestir esta camiseta en las finales de la NBA. Primero partido entre los Celtics y los Warriors, el debut para el chico de Puerto Plata y de qué manera lo hace. Como un grande debutó Al Horford que pasó 32 minutos y 41 segundos en cancha de pura calidad. 26 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, proporcionaba Al Horford quien también tuvo un robo. Lanzó para un 75% del campo 9 de 12 intentos y 6 triples en 8 intentos. Desde la línea de tiros libres encestó 2 de 3 y sin dudas fue el hombre más importante con 8 puntos en ese último cuarto que definieron la victoria de los Celtics. Que pegan delante en esta serie final 120 por 108 el triunfo de Boston que sorprende y qué bueno que un latino y que un dominicano haya sido factor en este triunfo. Si te gustó este video compártelo, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y ya nos vemos en una próxima.